El desembarco, la recuperación, el orgullo, la inocencia, el hambre, el frío, el miedo, la tensión, el coraje, la vida y la muerte, el regreso por la puerta de atrás. El silencio, la nostalgia, el olvido, el horror de la guerra congelado en el tiempo. La reivindicación del veterano a 38 años de una gesta heroica. Malvinas, en primera persona.